¿Hace cuánto tiempo, hace cuántos periodos, hace cuántas décadas leemos y escuchamos lo mismo y no tenemos resultados? Te escucho a Pilar primero a vos y después le escucho a Martín. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, yo creo que Martín es el primero que puede contestar por qué hace cuánto tiempo no tenemos esos resultados. Porque Martín creo que estuvo bastante tiempo en la Consejalía, durante tres o cuatro periodos, ahora es senador. Cinco periodos. Y lamentablemente estos temas que estás mencionando, entre otros, son temas que vemos de una carencia enorme en todo el país. Yo estoy recorriendo el país, he recorrido durante todo este periodo, tanto en las internas como ahora, y la situación de la educación que afecta directamente a nuestros niños, niñas y jóvenes, el problema de la falta de asistencia de salud, salud pública me refiero, ¿verdad? Y además también las falencias en el IPS y también todo el tema de seguridad. Pero acá hay situaciones que evidentemente no se trataron las cosas como se tenían que haber tratado para que hace más de prácticamente 70 años del gobierno colorado seguimos nosotros con este tipo de cosas, ¿verdad? Y de situaciones que tenemos que lamentar. A eso debemos sumar la situación de bajísima institucionalidad del Estado paraguayo. Que eso fue después de la transición, se trató de recuperar la institucionalidad en un proceso democrático y lamentablemente desde hace unos años esto se fue socavando de tal manera que ahora nuestras instituciones están con serios problemas.